El mambo de la ruta nueve se baila así, pasando el amanecer. El viejo río que va cruzando el amanecer Como un blanco malo tal, lleva la valsa en su loco va y ven Rumbo a la cosecha cosechera yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco que brachera y montará Prenderán mi sangre con un ronco sapucay Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños de amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños de amor quiero yo De corrientes vengo yo Barranquera ya se ve Y en la costa un acordeón Y en la costa un acordeón Y viendo un vaso lento llámame Rumbo a la cosecha cosechera yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón Algodón La tierra del chaco quebrachera y montará Prenderán mi sangre con un ronco sapucay Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños de amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños de amor quiero yo Quiero yo Quiero yo Quiero yo Quiero yo No fue fácil para mí Encontrar palabras para esta canción Me liberé de la prisión Y conecté con la emoción Estaré a la altura de llegar a vos Y por primera vez no tuve que fingir Ni proyectar la idea de quien quiero ser Acostumbrada a transitar una vida de ficción Cuando llegaste comprendí Amar es ser quien soy Sin explicarlo Fue tu mejor regalo Conocerte a ti Me devolviste a mí Esforzándome a moldear mis relaciones Que camino inútil sin identidad Ya no tengo que luchar Para ser, para soñar Hoy la vida ya no tiene precio Con voz tiene valor Sin explicarlo Sin explicarlo Fue tu mejor regalo Conocerte a ti Me devolviste a mí Me devolviste a mí Me devolviste a mí Fati, Fati, Rosando nos está acompañando Qué lindo Estamos con Marina así mirando Omnubiladas Escuchando esa voz hermosa Hermosa voz Que ahora vamos a después tener el placer De poder charlar un ratito Y que nos cuente un poquito más Sobre su trabajo Pero por lo pronto Los estamos disfrutando Porque le tenemos que agradecer al maestro También que la esté acompañando Entre agujas y escarpines Viven burbujas de amor La mirada del niño cantor Creando su identidad Trasando su infancia Sembrando el sol Bordando los rincones de celeste Y un sol Es seguro y cantor Coraje en su voz Guitarra y mate en la mano Se despide De su pago Defendiendo con orgullo Esta lucha no termina Pintado para el fuego Y la chisma encendida Vente a corazón Defendiendo con orgullo Muy bien, ahí estamos viendo El videoclip Guri Cantor El último tema Que ha estrenado Nuestra gran invitado Nuestros grandes invitados Que nos han acompañado Desde tempranito Aquí en Basta de Chachara Agradecerte Fati Bienvenida Bienvenida Javier Un gusto que nos acompañen Bueno, muchas gracias Gracias por el espacio Por dejarnos compartir la música Por favor La energía Se siente linda energía Para nosotros es un placer Porque como hablábamos con Mari En el inicio Escucharlos es un placer Además por la calidez Y la dulzura De cada uno de esos temas Como por ejemplo El que acabamos de ver Que nos decíamos Que justamente Que va a ser parte De un álbum Que se está por estrenar en días Se está por estrenar en días Así es Esta canción que vemos acá Se llama Guri Cantor Es parte del álbum Y bueno Sí, sí Ya está Para que la puedan disfrutar Ya la pueden encontrar En todas las plataformas Ya está en todas las tiendas Sí En todas las plataformas digitales Está en YouTube Fatio Santos Ponen ahí Y ahí va a aparecer Guri Cantor Guri Cantor Guri Cantor precioso Y que como bien decíamos Javier Va a ser parte del próximo álbum Esencia Quien próximamente Está por salir a la luz también Sí, el 28 sale Esencia Es un álbum de siete temas Va a tener Un poco O sea Va a incorporar muchos estilos Va a incorporar un poco de folclore Un poco de candombe Un poco Y bastantes baladas O sea, no le da bastantes Para el total del álbum Claro, claro Así es Además Fatio Hablando y repasando un poco Tu carrera Tú eres uruguaya Pero te fuiste a estudiar A Buenos Aires Sí Donde sí desarrollaste también Parte de tu carrera Y ahora retornando por aquí Así es A los 20 años Me fui con una beca de estudio A Buenos Aires Y bueno Y ahí comenzó todo Un nuevo Fue como que se me abrió Un nuevo mundo De la mano del arte Porque para mí Es eso El arte es vida Es mi vida misma Entonces Ahí estuve haciendo danza, canto, actuación De todo Hice obras infantiles Hice obras infantiles también Estuve por el norte Y el litoral de Argentina Haciendo musicales para niños También trabajé en un programa de radio para niños Haciendo un segmento que era folclore Entonces, folclore para niños Como también compongo para niños y demás Este... Bueno, anduve por todo ese mundo Por todo ese mundo Estudiando Ahí está, sí Más que nada la vida para mí es la escuela Exacto La vida misma Pero además El costado con los niños también muy vinculado Como bien tú lo decías Sí Te ha llevado Totalmente A ser parte de ese público también Que siempre hablamos que Es muy exigente también Porque quizás el adulto Tiene alguna otra contemplación Si no le gusta Es como más políticamente correcto Pero... Los niños son genuinos Entonces, ahí está la verdad Exacto Y ellos te demuestran eso Y trabajar con ellos es como... Es un desafío Es un desafío Para mí es constante, imagino Totalmente Ahora con este álbum que hablábamos también El folclore es parte del mismo Como bien nos decía Javier Sí También tiene baladas en esos siete temas Que va a estar disponible en poquitos días La idea de hacer algún show por aquí Por Montevideo, por El País Me imagino que también está presente Sí, esa es la idea de poder estar En todos los lugarcitos del Uruguay Llevando la música, llevando el folclore Las canciones que estuvimos trabajando Durante todo este año Javier es mi productor musical Con quien estuvimos todo un año Trabajando Trabajando Para poder mostrarles Lo que va a salir Ahora el 28 de diciembre Hay dos canciones Hay dos baladas Que son de la autoría de Javi Que la verdad que son canciones Que tocan el corazón Que generan como muchas emociones Y bueno, esperemos que las personas puedan sentirse también identificadas Y acompañar la vida Porque la música es eso, ¿no? Es eso Es un acompañar Es que es parte de la vida, ¿no? Claro Es lo que hablamos siempre Como la música nos va acompañando en distintos momentos de nuestra vida Y como de repente un tema que en un momento nos llevaba a un lugar Después también se va modificando y nos conduce a otro Y eso es gracias a ustedes, los artistas que lo hacen posible Estoy escuchando, puede ser, juntos al par Esa canción yo la cantaba en el subte en Argentina En Carlos Gardel Cuando un momento de mi vida Pero no sé si es esa Debe de ser, seguramente Un momento de mi vida en Argentina Que bueno, toqué fondo básicamente Había que salir La música tenía que ser quien nos salvara Exactamente Y salvó Y salvó la música Cantaste también en el subte Canté en el subte Bueno, el propio Arjona Arjona también cantó en el subte Él siempre lo cuenta Y miren ahora dónde está y cómo trasciende No, el escenario del subte es hermoso también Claro Tengo muchas anécdotas del subte Es que me imagino Porque ahí hay un montón de gente No te rías Javier Javier De verdad te río La próxima vez vamos a llamar a Javier a que vaya a tocar el subte Es que tenemos que ir al subte Fátima por favor te pido Vos lo ves a Javier tocando Yo lo veo Tiene pinta de tocar el subte No, pero bueno, uno nunca sabe Yo creo que para Después cuando todos se unen Vieron que también hay grandes artistas Sí Que después pasan de incógnito y van a los metros A los subte A tocar para buscar esa esencia que se encuentra En lo popular Pero yo llegué a Mozart Realmente No, no, no Sí Bueno, pero Mozart puede ir al subte también ¿No? Dicen Gracias por acompañarnos Todo el éxito para esta esencia Que se estrenará el próximo 28 de diciembre Gracias por acompañarnos No los despedimos Porque vamos a cerrar con ustedes Si así les parece Y a seguir en este camino Que sin duda alguna va a estar repleto de éxitos Gracias Fátima Muchísimas gracias Muchas gracias Y ya saben La pueden encontrar en todas las plataformas Este tema como estábamos disfrutando Al igual que también Esencia Que está próximamente así a salir a la luz Gracias Muchas gracias Nos vemos en un ratito Así seguimos disfrutando de ustedes Dale Nos vemos en un ratito Hasta luego Vamos con Pati entonces Gracias 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 Muchas gracias Gracias Javier Gracias Gracias Gracias